Hola amigos, te saludo Ricardo Montregas, hoy te voy a enseñar cómo tener tu propio blog, cómo crear tu propio blog, tres pasos. Primero, entramos a Blogger, blogger.com, estamos en blogger.com, ponemos iniciar sesión, creas tu cuenta, yo ya tengo creada mi cuenta con una cuenta de Gmail, ingresamos, voy a ingresar mi cuenta, ingresamos con nuestro usuario en password a Google, de Google a Blogger, aquí estamos en la plataforma para crear tu propio blog, ok, entonces ingresamos, yo ya tengo algunos blogs, entonces, ¿qué es lo que me voy? Me voy a esta pestañita que está aquí y pongo nuevo blog, ok, aquí te va a salir, si tú eres nuevo, te va a salir en blanco esto y tienes aquí para crear nuevo blog. Y aquí te pide dos cosas, primero, el nombre de tu blog, ¿sí? Blog de cómo trabajar mercadeo digital, marketing digital, ok, nuestro blog se va a tratar de marketing digital y vamos a ver posibilidades de direcciones, ok, marketing digital, ok, está dando la opción, esta dirección de blog no está disponible, alguien ya tiene esta misma dirección, ¿sí? Vamos a poner otra opción, marketing de la nueva revolución, nueva marketing 3000, ok, un nombre cualquiera, ok, vamos a poner, y parece que alguien también la tiene, entonces tienes que ir probando, marketing digital 3000, ¿sí? Ok, entonces te sale un listo de que está disponible esta dirección, lo tomamos, ok, es un ejemplo, tú vas a ver, tu propio nombre, ¿verdad? Recuerda que aquí siempre te va a aparecer con el dominio de Blogspot, que es la extensión de Blogger, ¿ok? Te voy a poner un link para que sepas cómo crear tu propio dominio también, ¿ok? Puedes configurar tu propio dominio. Y el tema es el diseño que tú puedes, que te puede gustar, no puede poder cualquiera crearlo, ¿ok? Y así, con un video corto, te he enseñado cómo crear tu propio blog. Le pones ver blog, y tienes tu blog creado con el nombre como marketing digital, marketing digital, y el dominio marketingdigital3000.blogspot.com Puedes configurar tu propio dominio y te voy a dejar un video para que veas cómo configurar el video, el dominio en tu cuenta de Blogger, ¿ok? Compártelo o me gusta, escríbeme, hazme alguna consulta, suscríbete al canal, te saluda tu amigo Ricardo Contreras.